porque él no cree en esta versión norteamericana por decimos en un décimo séptima vez porque la intervención primero que nada como militar no puedo aceptar que venga una fuerza extranjera a meterse entre territorio venezolano para expresar mi rechazo en contra de una persona como donald trump que ha expresado comentarios racistas anti inmigrantes y yo como exiliado venezolano que apoyo a todos los inmigrantes y apoyo a todo aquel que ha llegado a este país por persecución realmente no estoy de acuerdo con su postura no estoy de acuerdo con su candidatura por el partido republicano y es por eso que estoy aquí para expresarle mi descontento mi rechazo y mi contento y mi completa animadversión a sus políticas que ha expresado con respecto a los inmigrantes que tú dices que hay solamente ustedes dos protestando aquí bueno realmente hay una agrupación que está a lo interno por supuesto que deberían haber muchos más latinoamericanos acá que han sido víctimas de los blancos de los comentarios racistas de donald trump muchos a lo mejor no estarán por miedo pero yo cumplo con mi parte de expresar mi descontento mi desagrado y me paro aquí con un cartel para expresar mi rechazo a todo lo que ha dicho donald trump en contra de los inmigrantes latinoamericanos ahora bien yo te pregunto colina si tú tuviese la oportunidad de hablar de donald trump que le dijera yo imagino que algo como lo que le mandaste en la carta por supuesto dos cosas primordiales ahí había que plantear dos cosas esteban directa la primera necesitamos el uso de la fuerza para salir de maduro de los malandros son narcotraficantes están judicializados con ellos no hay nada que hablar uso de la fuerza comando sur listo profundizar las acciones ah 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 y y y Gracias por ver el video.